Hola amigos, soy César y hoy lo que les quería mostrar es algo que surgió el otro día después de un pequeño debate que tuvimos en el grupo de Preperza Argentina así que este video está dedicado a todos mis amigos de Preperza Argentina justamente estuvimos debatiendo sobre los videos que se ven muy a menudo en internet sobre lo que tendría que contener o no tendría que contener un kit de emergencia lo primero que tenemos que entender cuando queremos reunir un kit de emergencia y eso es importante de establecer son nuestras necesidades versus nuestras habilidades y nuestras falencias por ejemplo, si yo sé que tengo una discapacidad, una enfermedad cardíaca, una enfermedad pulmonar que me complica respirar, como puede ser el asma por ejemplo tengo que establecer que yo no voy a poder salir caminando entonces eso cambia todo porque siempre tenemos que calcular lo que vamos a hacer a medida de escala si yo por ejemplo en lo personal tengo que fijarme en lo que sería un equipo de emergencia o kit de supervivencia para estar en el ámbito donde yo me muevo normalmente como puede ser por ejemplo la isla, el delta yo con esto estoy sobrado esto es lo que llevo siempre yo encima mi parang, mi interceptor y en este portacargador tengo todo lo que yo necesito tengo una lata que la uso como lata carbonera con un par de iniciadores, un encendedor, tengo un ferrocerio, un cuchillo de emergencia por si pierdo estos dos cosa que no va a pasar porque no hay manera que esto se me salga o que algo salga de acá eso también hay que entenderlo o sea, olvídense de esas nociones que a veces nos dan porque no van a estar en pelotas no van a estar desnudos eso solamente pasa en las series de Discovery no van a perder lo que tengan en sus pantalones si yo tengo esto agarrado a mi cintura no hay manera de que lo vaya a perder está diseñado para no perderlo es un cinturón previsto militar me puedo colgar de esto si quiero así que lo que tenga atado acá no se va a agarrar y no se va a perder siempre y cuando lo haya agarrado bien obvio está bueno, les decía yo acá tengo una bandana roja un poco de cuerda una lata con diferentes cosas pero es un kit mínimo 24, 48 horas yo sé que puedo arreglarlo con esto ahora yo, mi kit que era lo que había hablado con los chicos está pensado no como un kit de emergencia sino como un kit de respuesta y principalmente porque yo lo pienso en la escala de que yo no estoy solo por lo general estoy con mi prometida y estoy con mi hijo entonces este kit está pensado para cubrir las necesidades de los tres yo, esto no es solamente un kit de emergencia porque cuando uno tiene un kit de emergencia es algo que uno lo arma y lo deja y no lo vuelve a tocar nunca más salvo para revisarlo una vez al año esto es un kit scout o kit de respuesta es todo lo que yo necesito aparte de herramientas de corte extras como pueden ser mi hacha o mi sierra yo con esto y teniendo esto en mi cintura obvio está estoy sobrado pero estoy sobrado por lejos para más de 72 horas y acá dentro de esta dentro de este backpack no tengo comida se la puedo agregar si quiero si lo necesito pero acá no hay comida bueno desde la base esto es un backpack está hecho por un señor argentino cordobés de mochilas militares es una adaptación que hizo él está entre el backpack norteamericano y el backpack de paracaidista ruso se puede aplicar tanto a chalecos tácticos como a mochilas alis a cinturones provistos a lo que uno quiera la verdad que me pareció ultra versátil tiene cintas de transporte en la parte superior y en la parte inferior y en todos los costados en la tapa tiene mole que yo no lo uso sinceramente porque tengo todo con alis yo acá adelante llevo dos ganchos alis que los suelo usar para mi cantimplora esto por lo general va atado acá lo acabo de sacar solamente para el video esta cantimplora está completamente hecha en metal no me voy a tomar el trabajo de sacarlo chicos porque la verdad que no da ya la han visto en un montón de videos y en un montón de fotos de mi canal tiene la marmita adentro con tapa con sus agarres y aparte viene en esta ahí salió viene en esta funda que es de tela pesada que es ideal para hacer un filtro de agua si uno lo necesita la idea de tener la cantimplora mínimamente con un jarro de metal es que podamos servir el agua para hacerla potable acá abajo tengo un TAR industrial no es un TAR comprado en la casa de supervivencia o en la casa táctica lo compre en Easy me salió 199 pesos mide 3 metros y medio por 2 metros adentro tengo 5 tramos de soga son 4 tramos para usarlos de vientos con 4 estacas y un tramo más de soga que en este caso es Paracorp de 10 metros con 2 nudos Prusik o sea 2 nudos de Prusia puestos con esto yo puedo setear un refugio en 2 minutos si lo necesito está pensado para eso y aparte esta lona que mide 3 metros por 1 y medio adentro yo ahora les estoy sugeriendo que lleven lo mismo que llevo yo porque esto está pensado para el ámbito donde yo me muevo y está pensado de acuerdo a mis necesidades acuérdense que esto lo hice pensando en 3 personas una vela no es cualquier vela es una vela que yo le puse vela prepare está diseñada para poder prenderse con una chispa y aparte le hice yo la mezcla de parafina con este harina que es el retardante que se usa para las velas esta vela en verano puede llegar a durar 6 horas encendida y en invierno al interpelio con frío puede llegar a durar 8 yo no llevo bodyburner o como a uno les gusta decir anafes de cartón corrugado con parafina medio largo porque sinceramente yo a esto le hice una mecha de una pulgada así que me sobra si lo quiero usar para calentar agua para hervir agua para lo que sea me rinde mucho más con bodyburner bueno acá adentro tengo las cosas que me importa muy poco si se mojan las cosas que si me importa si se mojan y después tengo las cosas que yo puedo usar para obtener comida hay mucha gente que puede estar en desacuerdo conmigo hay gente que seguramente va a estar de acuerdo conmigo gomera en este caso esta gomera tiene puestas cintas bandas de potencia a mi largo de brazo que sinceramente no conozco como se dice el término en arquería que es desde acá hasta la mejilla según las pruebas que hice tengo 35 libras de potencia y esto es mi kit de pesca que ya lo han visto en otros videos tengo una línea de mano multifilamentos y diferentes tipos de tanzas y adentro ya que tengo un compartimiento estanco bastante grande tengo una bolsa con diferentes elementos de pesca tengo también un pequeño pedazo de salame envuelto en papel aluminio para usarlo de carnada si lo necesito tengo dos líneas previamente armadas de fondo para usar con esta línea de mano y un encendedor por las dudas aparte de eso una red de verdulería ¿por qué una red de verdulería? esto es fácil si yo llego a capturar una paloma y capturé tres palomas en el día y yo sé que voy a comer dos palomas puedo meterle otra paloma acá adentro cerrarla colgarla de un árbol y dejarla viva hasta el momento que se me ocurra comerla si pesqué más de la cuenta y estoy abnegado porque me agarró no sé digamos supongamos el escenario de que me agarró la sudestada tres metros de crecida estoy aislado en un muelle que era lo único elevado que logré encontrar perfecto si yo no tengo manera de refrigerar ese pescado se me va a pudrir entonces lo meto vivo acá adentro lo cierro con una bolsa lo tiro al agua y en el momento que yo lo quiero comer lo saco de ahí y va a estar fresco como recién pescado aparte de eso llevo cuerda si tengo que elegir llevar un tipo de cuerda para un kit de emergencia va a ser Paracord y Paracord posta no el Paracord chino esto es Paracord norteamericana es cuerda 250 todo el mundo lo sabe tiene un montón de usos no vamos a reparar en eso suelto llevo un par de guantes de Neoprem bolsas de residuos tamaño de consorcio las más grandes que encontré y precintos no vamos a reparar para qué sirve cada una de esas cosas o qué podemos hacer con cada una de esas cosas y acá afuera atado llevo mi botiquín entre las cosas que llevo que no me importa si se mojan las tengo acá adentro llevo otro cuchillo con un afilador de diamante y este cuchillo es plegable si yo no soy un gran amigo de los cuchillos plegables pero es un Smith & Watson original y está hecho en acero 5290 lo tengo hace casi 10 años y hasta ahora como lo he dicho un montón de veces no lo pudo romper así que si tengo que confiar en un cuchillo plegable voy a confiar en este después multiherramienta kit de fuego y acá vamos a hacer un alto kit de fuego cuando ustedes armen su propio kit de fuego recuerden que un kit de fuego no tiene que tener un tamaño ni tienen que llevar dos millones de maneras diferentes de prender fuego ustedes lo que tienen que llevar en un kit de fuego es una manera segura y que les permita no importa que prender fuego porque el fuego en una situación de supervivencia en una situación de emergencia para ustedes va a ser como Dios es la herramienta más importante que van a tener a nivel supervivencia es lo que más cosas va a hacer por ustedes no hay otra cosa aparte de su herramienta de corte que vaya a ser tantas cosas como el fuego es indiscutible eso yo acá lo que llevo y estoy contra sobrado cosa que me ha llevado a discusiones con algunos amigos míos y estoy completamente de acuerdo con ellos estoy completamente sobrado llevo este yesquero de cuerda parafinada un chispero ranger que es un encendedor vacío adaptado para sacar chispas un ferrocerio y acá adentro dentro de esta lata que es ultra estanca tengo iniciadores de fuego de los que hago yo caseros extensores de fuego y un encendedor y un encendedor es naranja por si las dudas si se me cae lo puedo dar es importante para mí para mí no sé para los demás pero para mí el hecho de que mi kit de fuego esté armado en una lata ¿por qué? porque yo puedo agarrar esta lata en el caso de que me quede por esa mala suerte de la vida me quede un solo iniciador de fuego y tenga apenas la última carga de gas que me va a permitir prender fuego con mi encendedor yo puedo hacer carbón tanto de algodón como de madera podrida y con la chispa que me dé el encendedor vacío o sea que va a ser más o menos como esto y ese carbón puedo prender fuego hay gente que le gusta usar algodón carbonizado a mí me gusta usar madera podrida carbonizada rinde mucho más aparte de eso atado acá a la cuerda llega un silbato este silbato ya me vieron lo vieron en un par de videos tiene termómetro lupa y una semi decente brújula lo importante es que el silbato suene fuerte y este les rompe los oídos aparte de eso vamos a dar vuelta esto así pueden ver todo lo que hay no quedó nada acá dos bandanas 1500 usos puedo usarlas para hacer carbón puedo usarlas para hacer un torniquete una guida lo que ustedes quieran pueden usarlas también para armar un filtro de agua trampas para ratas llevo dos de metal estas trampas lo que tienen de lindo que tienen esta parte abierta o sea que yo las puedo atar al árbol y dejarlas ahí si agarre algo un poco más grande que una rata y no se va a poder escapar bandas de potencia de repuesto estas también las puedo usar para poner trampas este pedacito también lo llevo por las dudas acá adentro tengo una piedra de afilar de carburo de silicio muy vieja era de mi papá es un pedacito en realidad pero sirve de sobra para mantener las herramientas de filo bien afiladas y después llevo clavos tengo tres clavos largos como estos y después clavos chicos medianos en realidad como estos ¿para qué? si yo necesito armar un refugio muy rápido y no tengo ganas de gastar para con un solo clavo y puedo armar un trípode principalmente estos clavos largos los llevo para hacer trampas tienen 1500 ventajas y sinceramente un clavo no ocupa mucho espacio y nos da muchos beneficios con este pedazo de goma lo llevo a Drede para poder armar una arponja hawaiano si es que lo necesito recuerden que yo me muevo a la isla y la pesca es una manera muy fácil de obtener comida repelente para insectos en esta cajita de toys llevo algo que mucha gente puede estar en desacuerdo conmigo pero a mi me gusta llevarlo llevo municiones para migomera estos son rulomanes de acero inoxidable de 9 milímetros de espesor con 35 libras de potencia en migomera saquen ustedes las matemáticas pero es suficiente para partir un cráneo si hace falta después acá llevo las cosas que sí me importa si se mojan o no se mojan esto es un dry bag la mayoría de los que anden en kayak o hagan náutica saben lo que es en este estuche tengo un par de cositas es un estuche de cámara de fotos de los que pueden encontrar en el barrio chino no es nada especial llevo mi brújula cartográfica que aunque no tenga un mapa porque la realidad es que en el delta no lo necesito también tiene mira para poder usarla como brújula de marcha y la verdad que es bastante buena no es excelente pero es bastante buena sinceramente en la isla una vez que uno encuentra un curso de agua lo único que tiene que hacer es seguirlo hasta que dé con un curso de agua más grande y hasta que dé con otro y así progresivamente aparte de eso acá adentro llevo un montón porque sinceramente llevo un montón de pastillas potabilizadoras de agua yo no soy muy fanático de las pastillas potabilizadoras de agua pero son cómodas eso hay que reconocerlo llevo un lápiz también acá cada una de estas rinde para 5 litros de agua mi dry bag es de 5 litros exactos puedo agarrar todo lo que tengo acá adentro tirarlo dentro del backpack llenarlo con agua meterlo en una pastilla potabilizadora cerrarlo y tengo 5 litros de agua y acá tengo toneladas de agua así que estoy completamente sobrado en mis necesidades de agua porque puedo hervir el agua en mi marmita para potabilizarla o si no simplemente la filtro y le pongo una pastilla potabilizadora y estoy hecho este es el contenido de mi dry bag cubre diferentes necesidades acá lo que tengo es mi método de comunicación tengo un celular es un C2 de Nokia que sinceramente lo tuve durante años y es irrompible está liberado lo tengo con un chip con los números de teléfono de mis hermanos y algunos servicios de emergencia lo que tiene bueno este tipo de celulares que no tiene whatsapp no tiene nada de eso es que la batería me dura una semana y aparte lo he usado por ejemplo en Córdoba en medio de las sierras y mientras estés en un lugar alto relativamente tenés suficiente señal como para mandar mensajes de texto aparte de eso llevo un cargador solar que tiene ya desde el vamos incluido un powerbank otra ventaja de usar estos celulares viejos es que hoy en día un celular normal tiene una batería de 5000 mAh o 6000 mAh este celular tiene una batería de 1.8 o sea de 1800 mAh este cargador solar tiene un powerbank o sea tiene una batería interna de 5000 mAh o sea tengo para recargar solamente con la batería de esto que está llena tengo para recargar dos veces y media este celular o sea que tengo para 20 días aproximadamente estos tipos de cargadores ojo no son mágicos este tipo de panel solar no les da más de un 20-40% de carga del powerbank que tiene acá adentro o sea que les va a permitir a un celular moderno como el que tengo yo que es un J7 cargar el 50% de la batería ¿les dura un día? así les dura un día o más incluso si lo ponen en el modo de super ahorro pero no se dejen llevar o sea no es que con esto están salvados no están salvados ahora si usan un celular viejo como el que estoy usando yo y por las dudas llevo el multicable que me permite cargar cualquier cosa o sea este celular o cualquier otro celular llevo cinta de aislar pero es la cinta de PVC de 3M porque sinceramente en costo-beneficio para mí el duct tape o la cinta americana como le quieren decir pero la verdad que a América llega de tierra del fuego hasta Alaska así que no entiendo por qué le dicen cinta americana el duct tape es muy caro acá en Argentina hay versiones que se hacen acá que son imitaciones que son muy malas que sinceramente no valen la pena llevarlas y la verdad que esta la compré hace una banda de oferta en Sodimac y tiene muy buenos resultados después llevo una headlamp y una linterna táctica esta es una Ucra no es una marca muy conocida ni tampoco una marca muy cara lo que tiene de bueno es que las pilas en esta linterna duran 10.000 horas tiene un LED de 4W y tiene 200 metros de alcance con el zoom bajero que tiene esta linterna en realidad está diseñada para ponerla en la escopeta lo que tiene de bueno este tipo de linternas con zoom bajero que tienen tanto alcance que son ideales para hacer señales de noche si uno más o menos sabe código morse o si ve pasar un barco o algo simplemente los apuntas y le tiras destellos pilas de repuesto en mi caso yo llevo todo que usa pilas triple A así que llevo 8 pilas triple A me sobra en este rollito esto es un rollito de teflón no tengo teflón acá dentro lo que tengo son 6 metros si lo enrollan con cuidado va a entrar 6 metros de alambre de fardo que lo pueden usar para lo que quieran trampas uniones reparar algún cabo que se les haya partido ustedes díganlo sirve para todo en esta bolsita tengo dos pedazos de virulana fina principalmente los uso para limpiar mi marmita para pulir el hacha o para lo que lo pueda necesitar 7 costura esto es hilo encerado es lo único que llevo hilo encerado y una aguja de colchonero no llevo botones no llevo nada este tipo de hilo encerado lo puedo usar para hacer trampas para coser lo que sea y la aguja de colchonero la he usado hasta para coser cordura del 600 y por último lo que llevo es un pequeño pequeño a algunos les puede parecer exagerado pero es un pequeño kit de limpieza personal dos jabones chicos dentrífico un cefillo de diente y esto que lo conocí gracias a mi prometida son los centros de los papeles higiénicos dúo que vienen con este centro no tienen cartucho de cartón sino lo que tienen es esto es una muy buena manera de llevar papel higiénico sinceramente trae un montón acá adentro pero lo que me gustó de esto es que si ustedes lo ven así es un filtro de 10 centímetros por una pulgada o sea que si yo estoy en la isla o en cualquier otro lado y consigo caña puedo agarrar un pedazo de caña cortarlo al medio cerrarlo con esto adentro y lo puedo usar de filtro para agua y tengo un bruto filtro y después de eso no llevo mucho más hemos terminado recuerden este kit yo lo hice a las medidas de mis necesidades no a las medidas de las necesidades de cualquier persona y está pensado para estar aislado por un tiempo semi indefinido por eso yo hago más hincapié en poder construir cosas poder conseguir mi propia comida que llevarla hago más hincapié en poder purificar mi propia agua y obtener mi propia agua que llevar agua yo mi cantipro la tengo llena pero si tengo que llevar agua para más de 72 horas con un litro de agua no hacen nada en una situación de emergencia y si hace calor les puedo garantizar que se van a chupar más de 3 litros de agua para estar hidratados por día o sea que tienen que estar llevando más de 9 litros de agua con ustedes más de 9 kilos hagan la prueba pongan 2 vidales de 5 litros en la mochila y salgan a caminar 10 cuadras no lo van a poder hacer es preferible llevar la manera correcta de potabilizar el agua al tener que cargar tanto peso créanme lleven el peso en otra cosa después como última nota si yo decido que quiero tener comida acá adentro no es consumo yo se lo pedí a un amigo mío que va bastante al gimnasio en este frasco puedo meter cuscús que es un alimento hindú muy rico en carbohidratos y se prepara muy fácil lo único que hay que hacer es servir el agua y agregarlo y esperar 3 minutos es ideal para la supervivencia y en estados de emergencia en esto meto cuscús con vegetales deshidratados un par de sobrecitos de sal y tengo guarnición para 3 días fácil porque el cuscús rinde un montón porque es un alimento deshidratado después sinceramente y disculpen por lo que les voy a decir pero si estoy en la isla y con mi kit de pesca no puedo pescar algo merezco que me dejen ahí abandonado sinceramente para mí es comida fácil lo mismo con la bomera es comida fácil si a ustedes les puede resultar más difícil cazar vean la manera de llevar algo de comida pero sinceramente llevar comida enlatada y no llevar un método para poder obtener comida me parece a mí desde mi punto de vista me parece ridículo sinceramente me parece que tendrán que reforzar más sus habilidades a la hora de poder obtener comida pescar no es difícil créanme y se hace un vicio se los dice se los dice a alguien que en esa esquina de mi habitación tengo mi rincón del vicio donde tengo fácil 15 cañas de pescar así que créanme es un vicio pescar una vez que la agarra en la mano y como yo le digo siempre a mi hijo cuando le decía a mi hijo cuando le empecé a enseñar a pescar no te estoy enseñando un deporte te estoy enseñando una manera de poder obtener comida bueno nos vemos en el video que viene espero que no les haya aburrido y espero que les sirva para construir su propio kit no copien este kit construyan su propio kit a la medida de sus necesidades no me voy a cansar de repetirlo eso yo no puedo decirle a otra persona que llevar al 100% lo puedo guiar pero eso va a depender de sus habilidades nos vemos el video que viene